Disculpad las molestias que hemos, pues, nos hemos apasionado, sobre todo por esos fallos técnicos y comenzamos con el seminario de Ciboga. Vamos a abrir la plataforma. Vamos a ver. Confirmadme que me escuchéis de manera correcta. Que veis la pantalla también de manera correcta. Ante todo, buenos días y comenzamos con este seminario. Bueno, hemos visto un gap dentro del mercado alemán, dentro del Dash. Como ya sabéis, pautas concretas, pautas exactas. No salirse de las mismas nos va a conllevar, pues, obviamente, a ese ratio rentabilidad-riesgo que comentábamos. Salirnos de las mismas, obviamente, pues, nos va a cargar, a lo mejor poniendo un filtro más concreto, operativas que realmente van a divagar en tantos porcentuales, dependiendo. Vemos este hueco que se ha dado a primera hora de la mañana, a las ocho de la mañana, dentro del Dash. Hemos tirado el Fibonacci, exactamente siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Desde la apertura, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el 100. Vamos a poner, para que lo veáis, siempre mostramos el precio dentro del Fibo. Vamos a poner un color un poquito más llamativo para que lo veáis de manera correcta. Y desde los 9.548 al cierre que realizó ayer, desde los 9.527, son aproximadamente 20 puntos, 21 puntitos. Y, obviamente, pues, es una operativa que podríamos haber llegado a realizar. Circunstancias que se tenían que haber dado, obviamente, que llegáramos a este 161.8, a los 9.560, dejar la orden condicionada. Utilizar, lógicamente, pues, esta herramienta que nos proporciona la XStation, que realmente, pues, es sumamente interesante. Dejar la orden. Bien, obviamente, pues, en este caso, colocaríamos el take al ser el cierre en el 50. Afinamos la vista, luego los parámetros nos van a aparecer en pantalla y los podemos aceptar sin ningún tipo de problema. Dejamos la orden, respiración hasta las 10 y media y echamos a correr, es decir, dejamos esa orden sin ningún tipo de problema. Vemos que el hueco se está cerrando, es decir, que el hueco con el que abierto se está cerrando. Otras estrategias que utilicéis con estos parámetros para cierre de huecos, nosotros, la que hemos testeado durante años, ha sido esta en concreto. Muy concretos los parámetros, entre 50 y 10-20 puntos de hueco. Obviamente, los huecos que podamos llegar a ver, sobre todo, lanzar o no la operativa va a depender de los parámetros concretos que hemos comentado. De apertura, de acuerdo, al cierre del día anterior, siempre el FIBO. Búsqueda del 161.8, siempre, de acuerdo. Lanzamiento de la operativa desde el 161.8 hasta el 50. Parámetros siempre iguales. Ronda de preguntas. Que no quede nada en el tintero, importante. De acuerdo, que no quede absolutamente nada en el tintero. Efectivamente, efectivamente, ya no tenemos, puede ser, no sé, que a las diez y media, doce, una vez cerrado el hueco, no hay ningún tipo de... Esa operativa está totalmente cancelada. El motivo que nos hace llevar la operativa ya está cancelado, que es el cierre del hueco. Las posibles oscilaciones que pueda llegar a ver por volatilidad ya no están dentro de los parámetros que comentamos. De acuerdo, Max. No sé si esto está entendido. No, no es necesario. La primera vela de cinco minutos no es necesario. Es decir, en cuanto abra, podemos a las ocho, ocho, cero, ocho, cero, un segundo, obviamente ya vamos a tener el parámetro de apertura, lanzamiento desde ese mismo momento, de acuerdo, del cibo. Y ya tenemos, es decir, la vela que se den en esos cinco minutos a nosotros nos va a dar un poquito igual, porque tenemos el parámetro concreto de la apertura y tenemos la vela anterior, que justamente es el cierre. De acuerdo, no sé si te he contestado, Eduardo. Se tira desde la vela, de acuerdo, porque la mecha es el máximo y el mínimo, de acuerdo. La vela lo que nos va a marcar es la apertura y el cierre, de acuerdo. Estamos en un time frame de cinco minutos y pusiéramos el diario exactamente lo mismo. La apertura y el cierre, el cuerpo es la apertura y el cierre de ese determinado time frame, de acuerdo. Si ponemos diario del diario, si ponemos de cinco minutos, coincidente, pues obviamente con el cierre del mercado es el cierre del mercado, de acuerdo. Claro, claro. Estamos siempre, parámetro muy importante y creo que ayer ya también lo comentasteis. Estamos en una plataforma real, de acuerdo, una plataforma estándar. Aquello que se salga de los parámetros, de acuerdo, establecidos, pues no sé, que tengáis una plataforma basic, que no sé, tengáis la plataforma demo lista, de acuerdo, de la cotización que realmente es el futuro. Puede haber algún tipo de delay, los servidores que implementamos en ese, obviamente en las plataformas demo no son exactamente los mismos, de acuerdo, por simple ética profesional. No van a ser los mismos que con los que vais a trabajar con la plataforma real. A partir de ahí, tenéis que tener claro que esto es una plataforma real, estándar, de acuerdo, y el lanzamiento de las operativas las tenéis que realizar en real. Es decir, que nosotros el testeo que llevamos es de un real, de acuerdo, es lo que tenéis que tener en cuenta. A ver, más preguntas por aquí. Tengo un cúmulo de preguntas muy, muy importante. Cualquier pregunta, jorge.lópez, arrobaxtv.es, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Cancelamos y cierra el hueco, cancelamos y cierra el hueco, repito, esto es muy importante, de acuerdo. El parámetro principal es el hueco, de acuerdo, es decir, el motivo de esta estrategia es el hueco. Si lo cerramos, la estrategia fuera, de acuerdo, importante, muy, muy importante. Sistema expansión al retroceso, lo he probado y... ¿A qué te refieres, Juan? Sistema expansión o retroceso. Tengo que esperar a que se termine, creo que se haya comentado. ¿Qué dimensiones mínimas debe tener el hueco? Inferiores a 50 pips, de acuerdo, y el mínimo 10-20, de acuerdo, con 10 se puede llegar a realizar, con un hueco de 10 pips se puede llegar a realizar y se hace, de acuerdo, es decir, de 10 a 50, el rango es el estudio que tenemos, de acuerdo, es ese intervalo. Vamos a ver, ayer visteis la operativa, espero que la lleguéis a realizar todos. Si hoy se hubiera dado, habría que haberla realizado exactamente igual, aunque no se hubiera cerrado el hueco. La operativa, de acuerdo, es para realizarla todos los días que se dé esa estrategia, realizarla, el bagaje, el porcentaje es en relación a que se den esos parámetros y realizar la operativa sí o sí, de acuerdo, muy, muy importante. Sí, Manuel, estuvimos hablando por teléfono. Sí, sí, creo que hablamos. Sí, sí, tenemos una estrategia también, a ver, esto es innovación y testeo, de acuerdo, nosotros no vamos a sacar una estrategia que no hayamos testeado y la vamos a poner a disposición de los clientes, no es nuestra manera de trabajar, pero estamos trabajando en una muy, muy interesante, que vamos a subir automáticamente a trading analysis puntos importantes, niveles de soporte-resistencia y por términos de soporte-resistencia, perdón, y por términos de sobrecompra, sobreventa, sobre todo con indicadores avanzados, vamos a buscar lanzamiento de operativas, de acuerdo, van a ser señales dentro de trading analysis, eso es lo que te estuve comentando, de acuerdo, y lo vais a ver todos y va a ser en el área premium para clientes, muy, muy importante. Efectivamente, Alberto, hoy, importantísimo, no me cansaré de repetirlo y no me molesta para nada que me lo preguntéis, importantísimo que estos parámetros que os hemos comentado, que lógicamente el hueco cumpla con las dimensiones concretas, el intervalo que nos hemos marcado, que lógicamente siempre el Fibonacci lo tiréis desde la apertura al cierre, que siempre busquéis el 161,8 y que dejéis incluso la orden condicionada, es decir, una orden condicionada del 161,8 y que expira a las 10 y media en el caso del DAT, en el caso también del IBEX, sería lo correcto, de acuerdo, y marcar tanto, lógicamente, el T a favor del cierre del hueco, siempre, marcado en el 50 del retroceso y el stop siempre en el 261,8. Para ello, de acuerdo, tenemos esto de aquí, ¿vale? Colocar órdenes pendientes de gráficos con stop y take. Nos da la posibilidad el gráfico, nos da la posibilidad la plataforma, vamos a utilizarlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Vamos a ser eficientes y vamos a hacer que un arma que es eficiente sean correctas, ¿de acuerdo? ¿Y si el cierre es con la cola? Con la cola entiendo que te refieres básicamente a los máximos y los mínimos, si no malinterpreto lo de cola, o sea, los máximos y los mínimos, ¿cierto? Sí, en la cotización, a lo mejor creo que sé por dónde vas, es decir, el toque, ¿de acuerdo?, del 161,8, ¿de acuerdo?, no tiene por qué ser con una gran vela, ni nada por el estilo, es decir, no tiene por qué tocar el cuerpo de la vela. Con que haya una simple cotización, ¿de acuerdo?, en la cual alcance ese nivel del 161,8, correcto, ok, ¿de acuerdo?, es decir, se lanza, se deja colocada y el mercado va a actuar en solo, es una estrategia colocada para ello. Efectivamente, parametrizada para ese tipo de gaps, ese intervalo de 10 a 50 con los parámetros concretos. No sé, lanzarla, probarla, nosotros la hemos testeado y tenemos esa relativa, ¿cierto?, ya os digo, si no, no la lanzaríamos. Cuando veáis la de soportes y resistencias, también es interesante, es una estrategia que queremos testear más, ¿de acuerdo?, porque nos viene desde la central y queremos innovar un poquito, ¿de acuerdo?, en esa estrategia y estamos trabajando todo el equipo de analistas de XTB a nivel mundial. Y tenemos que testearla, tenemos que realmente probarla y os lo pondremos por trading analysis. Haremos un seminario en concreto, pero vamos, esto es innovación y innovación para vosotros, ¿de acuerdo?, para que sea lo más práctico el mundo del trading, testéis, incluso para despertaros la motivación a que realmente, pues, testéis, creéis vuestras propias estrategias, que a lo mejor esta de Fibokap, no sé, la queréis usar dentro del mercado de Forex con un corte de medias, con un nivel en el MACD, es decir, que los parámetros que podéis llegar a utilizar en indicadores avanzados, en soportes resistencias, en canales equidistantes, no sé si utilizáis ondas de Elliot, que realmente despertar también es el interés y que veis que parametrizando un mercado en concreto, nosotros en particular, cuando me preguntáis del CAC, cuando me preguntáis de otra serie de mercados, la testeamos en el CAC, me llaman, ¿de acuerdo?, y ya no es que solo me lo comentéis por aquí, por el chat, me llaman y me comentan que en el CAC sale de manera súper eficiente. Pues, hay que aprovecharlo, ¿de acuerdo?, en el IBEX 35, vamos a incluir aquí el IBEX 35, a ver, aquí, vamos a ver, SPAC 35, lo que, para no salirme de lo que os he estado comentando, probar, testear, esta está testeada, ¿de acuerdo?, pero lo que también nos queremos despertar desde aquí, desde XTB, es que el lanzamiento de operativas, sobre todo, os va a condicionar a algo que realicéis mal o bien, ¿de acuerdo?, es decir, que tenéis que testear ese tipo de, ese tipo de operativas, vamos a 5 minutos, vemos este hueco, vamos a ver qué hueco tiene, creo que va a ser irrisorio el hueco, vale, 103, vale, no, vamos a ver, esta es la apertura, pues sí, en el IBEX 35 es factible, ¿de acuerdo?, es factible el lanzamiento de la operativa, no me lo habéis avisado, me tenéis, me tenéis que también en colaborar, ¿eh?, tenéis que también colaborar conmigo, estamos ahí dándole al IBEX y lo mismo estamos perdiendo una oportunidad de negocio aquí en el IBEX 35, quiero, yo estoy despierto los viernes, ¿eh?, me cojo un café súper cargado, os quiero también despiertos a vosotros, que es lo interesante, ¿de acuerdo?, es decir, que es lo que realmente puede llegar a interesar, tenemos el cierre aquí, ¿de acuerdo?, tiramos el FIBO, vamos con el FIBO, ¿vale?, tiramos el FIBO, vemos que son más de 10 puntos a por ello, ¿de acuerdo?, dentro del IBEX 35, perdón, me lo estoy tirando al revés, importante siempre los errores para solventar circunstancias, nos vamos con el IBEX 35, ¿de acuerdo?, y tenemos lógicamente, pues la apertura la tenemos en los niveles de los 10.320, tiramos el FIBO y el 161, tendríamos que lanzar ya la estrategia desde los 10.331, ¿de acuerdo?, quien haya estado despierto y le haya podido llegar a lanzar, lógicamente, perfecto, pero el cierre del hueco ya se ha dado, ¿de acuerdo?, es decir, tenemos que tener en cuenta aquí que los 10.303 ya nos ha tocado, ha cerrado el hueco, con lo cual, la estrategia anulada. ¿Os habéis dado cuenta?, porque esto es importante, tenéis que estar más despiertos, es decir, avisarme, Jorge, tenemos la apertura del IBEX 35, han pasado 5-10 minutos, yo he estado con los problemas técnicos, y fijaros en esta estrategia, no hemos llegado al 161.8, se nos ha cerrado el hueco, anulamos la estrategia, ¿vale?, importante, ¿vale?, muy, muy importante. ¿Habéis estado atentos a esta estrategia en concreto?, es decir, ¿tenéis claro por qué hemos anulado la estrategia?, ¿sí o no?, contestadme, por favor. Es decir, la hubiéramos lanzado, lógicamente, en el 161.8, el 161.8 no lo hemos tocado y hemos cerrado niveles de los 10.303. Eso es importantísimo, más vivos os quiero el lunes, ¿de acuerdo?, más vivos para decirme, llamarme la atención, eso también es lo que quiero, ¿de acuerdo?, eso también es lo que quiero. Me están cortando ya, ¿de acuerdo?, nos vemos en media horita, ahora os dejo con Javier Sánchez que comienza el Morning Meeting, os he leído, es decir, os he visto las peticiones que tendríamos que aceptar, esas invitaciones que nos habéis comentado con la estrategia anterior, pero esto es de largo recorrido, ¿de acuerdo?, vamos poco a poco, nos vemos el lunes, os dejo ahora con Javier Sánchez y en el técnico vuelvo yo, ¿de acuerdo?, a comentaros un poquito más de mercado. Lo apartamos, ¿de acuerdo?, luego no me agasajéis con esta estrategia y vamos a darle duro al técnico, ¿de acuerdo?, un saludo a todos, nos vemos dentro de nada. David, jorge.lópez, arroba, xtv.es, jorge.lópez, arroba, xtv.es, realízame la pregunta. Un saludo, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.